Soy el doctor Pérez Álvarez, jefe del servicio de ginecología Hospital Quirón Salud Tenerife. Bienvenido doctor. Acaba además de asumir la jefatura, ¿cuáles son los principales objetivos? Desarrollar un servicio de ginecología pionero y puntero a nivel insular en Tenerife y a nivel general en Canarias donde podamos ofrecer a las mujeres un servicio integral ginecológico con una unidad de revisión ginecológica rutinaria, con una unidad de ecografía de alta resolución y diagnóstico prenatal, con una unidad de diagnóstico de tratamiento de la endometriosis, con una unidad de patología de tracto genital inferior, un grupo de trabajo de cirugía mínimamente invasiva y cirugía robótica pionera en la isla. El primer robot quirúrgico en la sanidad privada está en este centro y con una unidad del tratamiento de la enfermedad peritoneal maligna, lo que es la cirugía citoreductiva y la quimioterapia hipertérmica. Además es usted experto en oncología ginecológica y también en cirugía mínimamente invasiva. ¿Cómo se ha desarrollado esto a lo largo de los años? Se ha desarrollado de una forma rápida y decidida. La cirugía mínimamente invasiva ha venido a sustituir la vía de abordaje de gran cantidad de patología, no solamente en los procesos ginecológicos, sino en los procesos quirúrgicos en general. De esta forma el tiempo de recuperación posquirúrgico se acorta muchísimo, el dolor posquirúrgico es muchísimo menor, la rehabilitación es muchísimo más precoz, la recuperación posquirúrgica es más rápida, el alta hospitalaria es más más rápida. La incorporación de los pacientes a su vida personal, familiar, profesional, a su vida social es mucho más rápida que lo que tradicionalmente se hacía. ¿La cirugía robótica está destinada a unas patologías en concreto o a qué enfermedades puede estar destinada? La cirugía robótica es la guinda del pastel de la cirugía laparoscópica, sobre todo los procedimientos quirúrgicos que requieren precisión y nos permite realizar procesos, procedimientos quirúrgicos extremadamente sensibles con una técnica quirúrgica muy fina, muy depurada, muy precisa y ha venido para quedarse no solamente en el tratamiento de procesos malignos, sino también de procesos benignos. Toda la patología del suelo pélvico, de los prolapsos, de la incontinencia. Después de tantos años todavía hay mujeres que no acuden a la cita anual con el ginecólogo. ¿Por qué es tan importante tener esta rutina, esta visita rutinaria? Pues es de extrema importancia porque una simple revisión ginecológica que dura 10-15 minutos, permite en primer lugar hacer una exploración ginecológica, una exploración genital y mamaria, donde el ginecólogo descarta de visu a simple vista patologías que podamos ver directamente, sino además permite hacer el diagnóstico precoz de dos procesos tumorales fundamentales en la mujer, como son el cáncer de mama, que es el tumor más frecuente de la mujer, y el cáncer del cuello del útero, que es el cuarto tumor más frecuente en la mujer. Los cuatro tumores más que tienen mayor incidencia en una mujer son en primer lugar el de mama, posteriormente el colon y el recto, el cáncer de pulmón y en cuarto lugar el cáncer del cuello de uterino. Pues el primero y el cuarto lo podemos diagnosticar precozmente con dos pruebas muy sencillas. ¿Podríamos decir entonces que hay patologías que si no se detectan a tiempo podrían derivar en graves? Podrían derivar en complicaciones o podrían interferir de una forma negativa en la salud y el bienestar de la mujer, desde luego. No toda la patología oncológica es la que genera problemas de importancia en la salud de una persona, concretamente de una mujer. Existen patologías benignas, como pueden ser los miomas uterinos, como pueden ser los pólipos endometriales, o como puede ser una enfermedad de vital trascendencia en la salud de la mujer, como puede ser la endometriosis. Enfermedad benigna, pero que ocasionalmente puede tener incluso un comportamiento agresivo, con afectación de estructuras vecinas, la vejiga, el colon, el recto, y que requiere en determinadas ocasiones de procedimientos quirúrgicos tan o más agresivos como algunos procesos tumorales. ¿Hoy en día se diagnostica más cáncer o es que hay más cáncer? Diagnosticamos más porque hay más y porque también tenemos métodos diagnósticos más precisos y potentes. En el año 2022, en España, la incidencia de procesos tumorales, incluyendo hombres y mujeres, era un poco superior a los 280.000. Las previsiones de aquí a 40 años es que superen los 340.000. Y sí es verdad que la calidad de vida, el estilo de vida, la ocupación, la cultura, el sitio donde uno vive, el acceso a un servicio sanitario, las propias tasas de delincuencia de una sociedad determinada, pues todo eso y muchos más factores determinan la esperanza de vida de las personas. Pero cuanto más vivamos, más probabilidades tenemos de desarrollar enfermedades de todo tipo, y concretamente las tumorales en concreto. ¿Y el estilo de vida actual, el estrés, la alimentación, repercute también en patología ginecológica? De una forma clara, la respuesta es sí. La mujer sufre o repercute sobre ella, de una forma muy marcada, el cambio en el estilo de vida, los hábitos dietéticos, los hábitos saludables de deporte. Decía antes el número de embarazos que tiene, eso hace que hayan determinadas patologías que se relacionan con su estado hormonal y reproductivo que puedan cambiar su incidencia, como es el cáncer de mama, como es determinadas patologías estrógenos dependientes, como es el riesgo de osteoporosis, como es, en fin, la enfermedad cardiovascular, vienen muy determinadas por todos esos hábitos y estilos de vida.